La mejor versión de mí no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Es ya que me arrebataste con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutar la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas Tampoco lo intenté Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Disfrutar la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar la mejor versión de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!